El tránsito de la Onda Tropical 53 durante este viernes y la interacción de un sistema de baja presión para el sábado hacen que las autoridades llamen a la prevención a todos los vecinos en el Pacífico Sur de nuestro país. La atención a zonas propensas a deslizamientos e inundaciones es parte del llamado. La saturación de suelos es una de las situaciones que preocupa a la población de esas comunidades para que pueda tomar consideraciones, sobre todo si viven cerca de cauces de ríos o de quebradas que producto de las lluvias puedan crecer de manera repentina o viven cerca de taludes o paredones como les conocemos popularmente, que puedan eventualmente deslizarse producto de las lluvias. Instamos a seguir las recomendaciones de las instituciones de primera respuesta, de la Cruz Roja Costa Vicense, del Cuerpo de Bomberos, del Ministerio de Seguridad Pública, de los Comités Municipales de Emergencia que en primera instancia lo que buscan es salvaguardar la integridad física de las personas. Toda la región continúa bajo alerta amarilla.